Hola chicos, bienvenidos al episodio número 3 de Pokémon Coliseum, aquí estamos otra vez y estoy grabando todos los videos seguidos, llevo el primero, el segundo y el tercer capítulo de grabar así de corrida, porque tengo tiempo ahorita y luego no sé si vaya a tener tiempo después y quiero que la serie sea, o sea, subir un video cada día, así que voy a seguir continuando, este va a ser el último que grabé hoy, así que el siguiente lo grabaré cuando suba este mismo video que sí. Será el martes o el miércoles, no sé cuándo sea, y pues vamos a continuar, en el episodio pasado fuimos al pre-gimnasio y ahora hay un afro aquí, ¿qué pasa? A ver, señor Mr. Middle B, es él, él es el que, ay le acabo de dar un golpe a la mesa, él es el que nos ha quitado a la chica, patéticos, no sé qué, no sé qué dice este, en la otra línea de tetra, sí, meh. Así que tú es al que llaman a Alex o algo así, ok, puedes tratar de hacerlo rápido porque si no me he quedado aquí entendiendo todo, y no queremos eso, wow, ven, ven a esos tres, los Power Rangers, que este se va a otra ciudad, y pongan la música. Ok, tú la última vez me agarraste con la guardia baja, voy a saber lo que te espera. Sí, 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 con mis traducciones, eh. A ver, Foley, nos encontramos al Foley. Y es el que tenía los Wishmull, ¿no? Tenía dos. Pues ahora los reemplazo por un Lothar. No sé si sea mejor, bueno, Lothar me gusta más. Y yo sigo con los mismos, sí. Vamos a ver. ¿Qué le hacemos? Voy a probar con este ataque, el ataque... ...sefrieto, porque siento que hace más daño que... ...mordida. Aunque sea por esta, pero vamos a ver. Porque siento que Umbrun tiene más ataque especial. Digo, más ataque especial, más ataque que ataque especial. Entonces, si estoy en lo correcto de que en esta generación el tipo siniestro es especial, pues no hace mucho daño. Así que mejor voy por este ataque. Y de hecho lo maté, así que bien, bien, bien. Y, uh, probar, es alboroto... ¡Wah, wah! ¡Wah, sí hace daño, eh! Obviamente, nada, pero sí hace mucho. Ok, está encerrado en ese ataque, así que nosotros vamos a... ...atacarlo entre los dos, sí. Y si lo matas de un golpe... ...perfecto, espion. Bien, bien, bien. Espion roto. Y le ganamos a Folly. Otra vez. ¡Oh, rayos! Ok, y ahora vamos a pelear contra este. Es mi turn ahora. Este es llamado... ...Trudley. Trudley. Ah, pues bueno. Y me saca un Dooskull y un Spinadeck. Ok. Me gusta mucho Dooskull, eh. Buen Pokémon. Bueno, me gusta el diseño, pero así de tenerlo en el equipo... Nada, no... No me gusta tanto los Pokémon defensivos. O sea, es que tiene mucha... Muy buena defensa. Pero me gusta que sea muy lento y que no tenga tanto daño. Tal vez su última evolución es... ...Duskno... ¿Duskno? ¿Cómo se llama? ¿Duskno? O algo así se llama, su última evolución. A lo que sé si tiene un poquito más de daño, pero... ...nada, no me gusta. No me convence. Ok, y... Último Pokémon. Un Makuita. Nivel 30, eh. Ahora fíjense... ...lo que es especial de este juego. ¡Oh! Alex, ese es uno. Es un Pokémon. Es un Pokémon. Esos tontos me capturaban porque yo podía ver a ese Pokémon. Tiene un aura oscura. Puedo ver un aura oscura sobre el Pokémon. Algo así. ¡Wow! Hoy me ataca, eh. Cuidado, Alex. Ese tipo de Pokémon atacan a las personas. Eh... Lo sabes, ¿no? No lo sabías, o algo así. Bueno, no sé cómo... Odio tener que decir esto, pero no tenemos otra opción. Tenemos que atrapar ese Pokémon... ...o quitarles ese Pokémon a esos chicos malos. Por favor, te lo encargo. Ok, y de eso se trata este juego. De robar Pokémon, sí. Oh, casi lo matamos del juego. El chiste es que aquí no hay hierba alta. No hay Pokémon salvajes. Aquí nosotros les rebatamos a los Pokémon. ...de los entrenadores. Y me hace mucho daño esa cosa. Así que hay que debilitar un poco al... ...al Makuita. Por lo menos vamos a matar a este. Y va a hacerle retroceso al Makuita. A ver si no lo matamos, porque este me ama mucho. Bueno, les seguí bien. Espero que un frítico no lo mate. Me lo va a jugar. Bien. Adiós, los cool. Sí, y los Pokémon... ...los Shadow Pokémon o los Pokémon oscuros... ...tienen un ataque especial. A ver si lo usa. No, no lo usa. Puede ser el ataque Shadow Rush... ...que hace bastante daño. Y hay que tener cuidado con este ataque. Porque también si lo usa, se hace daño. Así que esto no es buena idea. Vamos a hacerle esto y otro retorno. Bueno, retroceso. Vamos. Perfecto, ya está en amarillo. Se hace que ya con eso ya lo atrapamos. A ver. La hacemos Mofa. Sí es Mofa, ¿no? No sé. Ajá. Sí, sí es Mofa. A ver. Usamos la Pokémon. Una Pokémon normal. No. Tampoco. Y como no lo quiero matar, no sé. Reflejo. También para que no nos maten. Lanzalo Pokémon tan épico. Y él se queda así como si nada así. Sí, me dañaste mi Pokémon que tiene. Dos. Tres. Perfecto. Oh, Makuta atrapado. Primero Pokémon atrapado, ¿eh? ¿Qué? ¿Mi Pokémon? No. Y ya. Y se queda así como que... Sí, espero que se acabe el combate. Rayos. Esto no es bueno. Ha capturado a mi Pokémon. ¿Qué has dicho? Impresionante. Ay, piénsame. Bueno, ya váyanse. Adiós. Adiós, amiguitos. Adiós. Sí. ¿Y qué pasa aquí? Yuki feliz. Sí, la vida es hermosa. Lo hace Shuar. Les has quitado el Pokémon a esos tipos tontos. Ahora hay que atrapar a todos los demás. Sí, y el objetivo del juego... Bueno, aparte de la historia es atrapar a todos los Pokémon oscuros que hay por todo el juego. Y... A ver, vamos a curarnos en el centro Pokémon porque nos hicieron bastante dañito. A ver. Tu enfermera Joy falsa. Bueno, esta es la enfermera Joy de este juego, pero no se llama Joy. De hecho, en ninguna parte del juego siento que le digan... O sea, que digan el nombre de ella. Solo una enfermera más. Tipo como en Pokémon... En Pokémon Orígenes, que la enfermera... No sé si la enfermera Joy no era... La enfermera Joy era una enfermera normal. Y aquí vamos a explicar algo que... Bueno, este pueblo tiene tres salidas diferentes. Uno por el sur y dos a los lados. En cada entrada hay uno de estos tipos. Uno de color azul, uno de color rojo y uno de color verde. El caso es que cada uno tiene un Pokémon especial. Que podría decirse que es como el inicial de este juego. Y tenemos que elegir. Y una vez que elijamos, ya no podemos elegir pelear con el otro. Así que... Yo por mi nostalgia a este juego, que es de mi infancia y en mi infancia siempre elegí a este Pokémon, voy a elegir a este Pokémon. Así que vamos para acá. Si es este, ¿no? A lo mejor me equivoco. No, si es este, de tipo planta. Sí, quiero tener un apeteje contigo. ¿Cómo se llama? Se llama verde, ¿eh? Verde. No sé si en España se llamará verde o se llamará en inglés. Ahí está, Bailiff. Sí, no, así. Ahí le acabo de hablar. ¿Por qué se llama los golpes a la mesa? Sí, Bailiff es el Pokémon que siempre elegía en este juego cuando era niño. Para mí es de los mejores Pokémon. Bueno, en esa época era mi Pokémon que se me hacía el mejor Pokémon de aquí. No sé, se me hacía muy bueno. No me gustaban los otros dos. Y ahora, en esta época, actualmente me gustan más los otros dos que Bailiff. Así que... Pero por... Por nostalgia. No sé, ¿ustedes saben? ¿O no saben? No. Bueno, el caso es que vamos a atrapar a Bailiff. Y va a ser para el crítico otra vez. Espeon está brutísimo. Ok. Hoy vamos a atrapar a Bailiff. Spoing. Ah, espeon está muy bonito. Espeon está bonito, se evoluciona. No me gusta. Wow, tiene mucha defensa, ¿eh? Bodyslam. Golpe cuerpo. Que no me paralice. Bueno, no, sí, que me paralice para que se paralice. No, no es paralice. No, no es paralice. A ver, va a ser. Bye. No, bye, no. Bye. Ah, Spawn. Boink. Y confusión no creo que le mate. No, verdad, no te mata. Tiene mucha, muy buena defensa especial. Perfecto. Y mordida, a veces lo mata. No sé. No, hay un Bron matando un Pokémon de, de un golpe. ¿Cuándo? ¿Cómo es eso posible? Paralízame. Paralízame, paralízame. Paralízame, paralízame. Nah. Ah, y este va a trasero. Perfecto. Esto, ¿qué le hago? Sigo con confusión. Es que el problema de este Bailiff es que tiene síntesis. Entonces va a estar recuperando hacia cada rato y ese es un problema. Buah. Perfecto. Ya nos quitamos a uno encima. Bueno, a uno, a dos, ¿no? Ya le matamos también a, a otro Pokémon. Y un Bron casi sube el nivel. Ah, no, o sea, síntesis. Perfecto. Si me iba a dudar este, oh, crítico. Bailiff. Espero que hagas eso también conmigo en mi equipo. También aquí la música cambia, ¿eh? Si no se dan cuenta. Está open. A ver, Pokémon. Voy a lanzar Pokémon porque a mí me encanta tener a mis Pokémon en la Pokémon. Y... ¿Qué hacemos? Que es especial, sí que no importa. Vamos a llamarlo. Ah, ah, espión, espión. Y... ¡Wah! Pokébolita. Ahí se le atrapa en la primera. Vamos. Uno. Dos. Tres. Sí, bien. Bailiff. Va a ser muy OP. Va a ser uno de los mejores Pokémon del equipo, ¿eh? Bien. 900 Pokédolars. Así que... Bien. ¡Wah! Eh... ¿Qué ha sido ese extraño Pokémon? Eh... No sé. Mmm... Yo quise dar cuenta de algo. ¿Qué? No. Eso no es cierto. Eh... ¿Ustedes usan... Oh. Eh... ¿Sirvan el corazón de los Pokémon? Mmm... Mmm... O sea, por eso no... No sé en traductor... No sé en mi traductor Alejandrino. Porque es muy malo. A ver... Mmm... Como si era espírita de Pokémon Diamante. Más o menos así, ¿no? Vamos para allá. Sí, directamente. ¿Qué importa? Mmm... A ver aquí. Es un espíritu. Mmm... Mmm... Wow... Detente ahí. Este es un lugar de constru... De construcción. Eh... No es seguro de estar aquí. Este es un sitio para turistas. Así que fuera de aquí. Oh, qué malo. Y... Entonces... Ya solo tenemos que entrar aquí a... A fuerzas para que se desbloquee el otro lado. Ah, tomé un poquito de agua. ¿Qué pensó ahí? Oh, Mr. Jackson. Eh... ¿Qué le traes por aquí? Eh... Eso es acá peleándose. Porque uno es el chico malo. Eh... Ya no voy a decir nada de eso, eh. Dejé el golpe a la mesa. Se quedó callado. Eh... ¿Tengo los Pokémon curados? No. Oh, oh. Oh, oh. Eh... ¿Dónde me curaban aquí? Ahora vamos a continuar aquí en la ciudad. Mira. Wow, wow. Vamos a cuidarnos. Si mal no recuerdo... Había una... Aquí. El hotel. Aquí nos podemos curar. Nos dormimos. Ok, si me quedo curado. Nos cobra... Como diez. Cien. Bueno, tampoco es mucho. Bien. Ok. Vamos para acá. No sé si hay objetos aquí. Vamos a ver. Ok. Pronto el corte. Vamos a seguir. Y... Este señor está dormido. Ajá, ajá. ¿Está creada? Oh, no. Está confundido. No hay objetos. Pensé que sí. Ni siquiera puedo ver. Está aquí. Nada. No nos da objetos ni nada. ¿Y acá? Ayuki. Nada. No hay nada. Pensé que sí había objetos aquí. Pero no hay nada. Así que... Vamos para acá. ¿Qué hay aquí? Una C. Hola señor... ¡Wow! Señores teroides. Mi nombre es Dukin y soy el encargado del coliseo. Si tú quieres entrar a un combate, tienes que ir a la recepción del coliseo. Ahora sí me disculpas, estoy ocupado. ¿Tú, niño? A ver, puedo entrar aquí. Dice que hay un botón oculto aquí. ¡Wow! Sí, sí, ya entro yo. Y ahora aquí no hay mucho que hacer. Vámonos. Una base oculta. ¿Lo voy? Aquí hablan de cosas de mayores. Están usando el coliseo. ¿Qué te importa a ti? Ah, está enojado. Se enojó. Se enojó. Tengo miedo. No. No quiero que me interrumpa a mi perrito. Ese hombre que estaba allí era Salva. Él es amigo de Dukin. Pero está realmente enojado. Por su cara me da miedo. Vámonos. Estos están enojados. Porque el otro es el Silva. Creo que no me equivoqué con el nombre. Está enojado porque están haciendo algo los malos. El del afro. Está haciendo cosas malas con el coliseo. Estos vamos a ver qué pasa. Y no sé si este quiere pelear. Si quiere una pelea. No, no quiere. Hay muchas cosas que exploran aquí. Joder. ¿Qué es esto? Ah. ¡Wua! ¡Lol! ¡Oh, lo siento, Sheriff! ¿Ha ocurrido algo terrible? ¿Qué? ¿Tú no eres el sheriff? Ah, lo siento. Yo soy Jackson. Y... Blablabla. Y Blablabla, ¿por qué? Este es Charles. Este es el sheriff de la... De la ciudad. ¿Ustedes son viajeros? Sí. Ah, ya veo. Sí, esta es una de las ciudades más caóticas de aquí. Aquí está la cárcel. Hola. ¿Quieres droga? Mmm... ¡Aquí están estos dos! ¿Qué? ¿Ustedes dos otra vez? Escuche, yo hice una promesa. Yo hice una promesa. No se lo digas a Mirve. Estamos... Ah, no digas a Mirve que estamos ocultos aquí, ¿ok? Bueno. Mientras no den problemas, supongo que está bien. Vamos a seguir un poco. Sirve que les explico un poco lo de los Pokémon oscuros. Bueno, los Shadow Pokémon. Bueno, aquí tenemos los Pokémon oscuros. Ya están a un nivel alto porque los Pokémon oscuros no pueden subir el nivel. Sino que ven esa barra que tiene ahí, moradita, abajo de las estadísticas. Se supone que cada vez que saquemos al Pokémon a combatir, va a ir bajando un poco la barra. Y cuando baje lo suficiente, se puede purificar. Entonces tenemos que ir a un lugar específico para que se purifique y se le quite ese aura oscuro que tiene el Pokémon. En cuanto lo haga, ya puede subir de nivel y podemos usarlo normalmente porque así como está no sirve de mucho. Por eso nos lo dan de niveles un poquito alto para que lo podamos utilizar. Entonces el chiste es sacarlo aquí, llevarlo en el equipo y cada vez que salga el combate se le va a ir bajando un poco. Aparte de que entra en un modo que se llama... Bueno, un modo que hace que el aura se ponga oscura, más oscura que está normal. Y si lo llamamos, se le va a jalar. Sí, sé que no me explico muy bien, pero luego lo verán cuando juguemos. Y pues hasta aquí vamos a dejar este video. Llevamos 20 minutos. Así que aquí lo voy a dejar. Y espero que les esté gustando la serie. No sé, es que como estoy grabando todo seguido. Ya este es el último que grabas seguido hasta que vuelva hasta otro día. Y pues nada, cualquier comentario bien recibido. Ya saben, ya estoy respondiendo a todos los comentarios que ponen. Bueno, básicamente todos. Y el canal va muy bien en cuanto a comentarios. Que me encanta mucho contestar el comentario de cada uno. Y pues nada, aquí estoy para lo que quieran. Y si les gustó el video denle like y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.